La constitución política de Colombia dice que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte en Colombia. Hoy miles de hombres y mujeres en esta ciudad y a lo largo de esta nación declaramos que no estamos de acuerdo con el aborto porque es pena de muerte para los que no han nacido. Rechazamos que las autoridades de Colombia hoy aprueben como un supuesto derecho la licencia para matar a los que no han nacido. Los que no han nacido tienen derecho a vivir. Los que no han nacido tienen derecho a vivir. Los que no han nacido tienen derecho a vivir. El mandamiento de la ley de Dios dice no matarás, no matarás, no matarás. Hoy en esta plaza, la más importante de Colombia, le decimos al presidente, le decimos al Congreso, le decimos a la Corte Constitucional, a gritos heridos, toda vida importa, toda vida importa, toda vida importa. Seguiremos marchando, seguiremos cantando, seguiremos gritando ¡Sí, sí a la vida, no, no al aborto! ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias!